y hermanos y hermanas den su like y suscríbanse y pues vamos a mi like este vídeo y pues den su comentario si quieren un buen saludito salito a juan gaimer salito a mi hermanito salita teo triple m a cormelio asprilla salito mi hermanito y gracias salito a christopher a juan pablo salito y pues si quieren un saludo den su comentario y pues salito a todos mis suscriptores y Ay, I didn't want that top and it's been a while Ay, drown out these pills, I'm livin' now Ay, sippin' on that walk and it's heavy now Ay, runnin' on my guap and it's steady now Ay, I didn't want that top and it's been a while Ay, drown out these pills, I'm livin' now Yeah, I didn't want any cake She didn't want my money when I pull up in the rape Hop on my way, but where am I going? Get into the cake, yeah, you know I'm a boy Yeah, you know I got a problem, but I just want a cake Hi, hola, ¿qué tal, hermano? Y hermano, estamos aquí en un video vivo para el canal Un video bastante, pero bastante épico Y pues, ya se trata de cómo obtener el mejor archivo Para pegar todo rojo, mi hermano Sin nada de riesgo de ban, no banea Ya que pues, lo tengo utilizando en esta cuenta mía La original, mi hermano Y pues, nada, mi hermano Y pues, el que subió este archivo También digo que nos danía Y pues, mi hermano, los créditos van a estar ahí en la descripción Mi hermano Y para que ayuden al crear de esto Y siga sacando más de esto Mi hermano, pues si te gusta el video, da tu like Compártelo y suscríbete Y pues, vamos a la descarga y a la instalación Y pues, hermano Para descargar la textura es muy fácil Lo que tienen que hacer es meterse al link Que les voy a dejar ahí en la descripción O en el primer comentario Fijaos que eso los va a mandar a esta página Adriana Gamer Entonces, lo que van a hacer es darle aquí abajo de la imagen Ahí se los voy a estar marcando Le dan ahí Y si les va a aparecer este anuncio Le dan cerrar Espera Ahí van a descargar esto aquí, mi hermano Y ahí van a bajar Van a bajar Y tienen que esperar a que aparezca Los segundos Entonces, miren Enlace de descarga Espera 18 17 15 Ahí esperan Yo aquí lo voy a pausar Y pues, hermano Aquí ya, miren Ya llegó a un segundo Ahí, miren Van a aparecer dos Y miren Ustedes acercan su celular Le hacen el zoom a su celular Y aparece el mejor archivo macro Y pues, este es de la textura Pero ustedes le dan El mejor archivo macro Le dan ahí Y pues, ahí tienen que esperar A que cargue Y pues, miren Aquí aparece Files macro permanente Y pues, esperen Esperen que esto también Aparece anuncio Y miren Tienen que esperar esto Segundo Y cuando ya llegue Ahí le dan Download a file Y le dan ahí Y esperan Y pues, ahí ya dice Que ya se va a descargar el download Y tienen que esperar Hasta que le cargue Le aparezca descargar Y le dan descargar A mí me parece Quiere descargar la archivo Porque yo ya lo descargué Pero a usted le aparece otra cosa Descargar el archivo Ustedes le han descargado Y ahí ya se le descarga Y pues, vamos para la instalación Mi hermanito Y pues, hermanos Ya que hayan descargado El archivo Y en Zarchivo Pues, lo que vamos a hacer Pues, lo que vamos a hacer Es instalar el Zarchivo Ya que lo hayan instalado Lo que vamos a hacer Es meternos a la aplicación Aquí que nos hemos metido A la aplicación Lo que vamos a hacer Es meternos en Android En la segunda carpeta Que aparece Tercera Sacando esta segunda Y pues, nos metemos ahí Y nos metemos en data Ahí buscamos la carpeta Prefierre Mi hermano Miren, la van aquí Nos metemos ahí Nos metemos en file Con TKH Y vamos a sacar esta carpeta Que se llama Opcional Le vamos a copiar Y la vamos acá arriba Me muere el dispositivo Y que donde esté Círculo verde La vamos a pegar Aquí afuera Yo no la pego Porque ya la tenga Miren Sobre mi fichero Entonces, los nudos Si la van a pegar Y los pelos Que usan mis texturas También ya la van a tener Aquí afuera Entonces, le vamos a cancelar Los nudos Y ya la van a pegar De una vez Ya que hayan hecho eso Se van a meter Otra en data Van a buscar La carpeta Prefierre TH Y le dan borrar Borran esta carpeta Le dan borrar Le dan sí Y ahí ya que la hayan borrado Se meten al juego Y esperan que les cargue todo Y ahí donde le va a aparecer Toca para iniciar Se salen Se salen del juego Y se vuelven a meter Esta aplicación Y aquí lo que vamos a hacer Es Ya que Hemos borrado eso Ahora si nos metemos En download Donde hemos descargado La macro Mi hermano Y para que va a estar Miren uno aquí Yo ya la extraí Ustedes le dan extraer Le dan un solo toque Y le dan extraer aquí También parece Sobre mi fichero Porque yo ya la extraí Ustedes le dan Y se le va a parar Esta carpeta Que La contraseña Es Vamos a hacer La contraseña Tiene de contraseña Se la voy a dejar A la última El video Para que la vean Y pues Ahí ya mi hermano A la última El video Se la voy a dejar Miren Cargo de una vez Entonces lo que van a hacer Es meterse Esta carpeta Y pues Vamos a presionar Esta carpeta Y le damos Copiar Y ya como Nos hemos metido Prefierre Entonces Prefierre Ya ha creado Una nueva carpeta Ahí le damos En este círculo verde Y pues Le dan Aplicar a todos Los ficheros Reemplazar A los que le aparezca Y pues Yo le cancelé Porque yo ya lo tengo Y pues A los que no le aparezca Aplicar a todos Los ficheros Y reemplazar Pues hacen este Segundo método Vamos con el Que le escogió ese Ya que hayan pegado ese Pues ahora si Van a coger La carpeta de opcional Le dan copiar Android Data Buscan la carpeta File Conté cache Y la van a pegar Aca a mi hermano Yo le cancelé Después porque Yo ya hice eso Y pues ahí Ya van a tener Su macro Mi hermano Van a ahogar Y van a ver como Se le va a coger El solar de flu Van a pegar Todo rojo Mi hermano Y pues El segundo método Es Meternos esta carpeta Y nos metemos a esta Y ubicó Esta carpeta File El que quiera Hacer los dos métodos Para que No haya tenido errores Ya que hemos cogido La carpeta de File Y hemos dado a copiar Venimos Nos metemos aquí Y aquí la pegamos La pegan aquí Y pues si le aparece Aplicar Aplicar ficheros Le dan ahí Y reemplazar Y si les pega Normal pues ya Y ahí va Y con la carpeta Optional Y también la meten Allá mismo Mi hermano Para que Le escoba la ropa Ya como Como a lo primero Ibamos borrar La carpeta Entonces no van a tener La ropa Entonces con esta Optional Ya la van a tener Y le dan aquí Y ahí La pegan Le van a aplicar Todo el fichero Reemplazar O si no Se les pega De una vez Y ya va Y pues mi hermano Así se instala Esta macro Mi hermano La verdad Está muy potente Ya que yo lo he utilizado Así como lo vieron En los clips Mi hermano Espero que lo utilicen Den su like O compartan Que vayan a ayudar Al dueño De esto De este archivo Y pues Gracias por ver el video Y pues Bye ¡Suscríbete al canal!